Óyeme, me tenía loco en las redes de todo el mundo que le encantó el turistólogo. Este segmento le encantó a todo el mundo turistólogo. A tú, Kitty. Y por eso estás aquí. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno, porque está bien interesante. Y lo más bonito de todo es lo que dije el viernes pasado, que nosotros tenemos tantas y tantas bellezas en Puerto Rico. Y a veces no sabemos, el turistólogo habló de varias cosas el viernes pasado. Yo no sabía, la mayoría de las personas nunca ha ido a esos lugares. Y queremos que usted haga turismo interno, turistólogo. Tenemos preciosidades. Y lo que traemos hoy es filigrana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las cuevas en Puerto Rico. ¿Las cuevas? Las cuevas en Puerto Rico. Cuevas y cavernas en Puerto Rico. Cuando yo era chiquito, todas las ejecuciones eran para las cuevas de Camuín. Para las cuevas de Camuín y las cavernas de la caverna de Camuín. ¿Para dónde vamos? Para las cuevas de Camuín. Para las cavernas de Camuín. Las cuevas han estado siempre asociadas a la cultura puertorriqueña, desde los tiempos de los taínos. Y Puerto Rico tiene demasiado de mucho para ofrecer en términos de este mundo cavernico. O sea, que además de las cuevas y las cavernas, tenemos varias cuevas más en Puerto Rico. Sí, mira, tenemos cuevas hasta submarinas. Tenemos cuevas de roca volcánica. Tenemos cuevas de roca caliza. Tenemos cuevas de arena. Tenemos cuevas para repartir para el mundo. ¿Cuál es la primera cueva que vamos a hablar hoy? Vamos a ver lo que traímos en términos de ilustraciones. Vamos a ver. Mira, en Puerto Rico vamos a tener cuevas donde están las manchas amarrones y mostazas. O sea, que un 30 y pico por ciento de Puerto Rico es formado debajo del mar. Porque la mayoría de las cuevas que tenemos en Puerto Rico se formaron en territorio que tiene como característica principal haberse formado debajo del mar y haber emergido por terremotos, por movimientos sísmicos. Y como en Puerto Rico llueve un montón, pues entonces tú tienes esos cerritos que ves abajo del mapa. Ok. Se llaman mogotes. Los mogotes. Y eso lo ha moldeado la lluvia. Ok. Y eso es desde Loíza hasta Guadilla, más todos los porcillitos que vemos en el sur que llueve menos. ¿Turistólogo y de esas cuevas uno puede ir a visitarlas? Acho, vamos a ver eso porque hay un montón de estipuladores. Yo quiero, yo estoy loco por ir. Vamos. Estás emplazado. Viene la próxima, la primera. Mira eso. Eso es en el pueblo de Florida. Mira, a la izquierda tú ves un roto negro. Pero cuando te metes, mira la amplitud que tiene. Y cuando entras de lleno, que es la Cueva Encantada de Florida, mira la belleza que embeleza. Y uno puede ir, hay uno más solito. Claro. Bueno, puedes ir con compañías como la mía, puedes ir con otras compañías emergentes. Hay unos proyectos comunitarios que están llevando personas a las cuevas, que vamos a hablar de ellos ahora. Vamos a ver los otros. Esa es que es en el pueblo de Florida. Esa es en Florida. Mira, eso yo lo sabía. Que muchas de ellas pertenecen a un sistema de cueva que se llama el Sistema de Cueva de Río Encantado, que cubre Florida, Manatí y Ciales. Y tiene el tramo subterráneo más largo que puede ser explorado por el hombre de forma continua del mundo. ¡Wow! O sea que lo que tenemos es sobresaliente en el planeta. Vamos a ver la próxima, por favor. Mira, yo no sabía que había una cueva en Sidra. Pues mira, esa era de las zonas calizas. Esto es una cueva volcánica. Y eso está en la Huácara del Cerro del Boique en Sidra. ¡Wow! Y ahí dentro de esa cueva los taínos hacían ceremonias mágicas o religiosas. ¿Esa la tiene en un principio o la tiene privada? Todavía está en manos privadas. De momento está cerrada por las cuestiones que hemos tenido de terremotos y la pandemia. Vamos a ver la próxima. Mira, esa es la entrada. Arriba. Esa es la entrada de la Cueva del Indio. ¡Ah, yo he ido ahí! En Las Piedras. Sí, mi pueblo. ¿Viste qué chiquita se ve? Pero cuando entras puedes estar de pie. La Cueva del Indio está bien chévere. Es en mi pueblo Las Piedras. Bien cerquita del municipio, de la alcaldía. A cinco minutos del municipio está bien chévere para visitar. Hay una plaza ceremonial. Hay unos monolitos en forma de un manatí. Está el Cerro del Retiro. Claro. Está ahí pegadito. Mira, el petroglifo que los taínos hicieron en esa roca de volcanes. Pero los taínos no estaban para relajo. Hacían dibujos y petroglifos en todo tipo de material geológico. Vamos a ver la próxima. Mira, esa cueva está en el mar. ¡Diantra! Esa sí que está interesante. Esa es la cueva de la colondría en Manatí. O sea, que está ahí mismo. Uno se puede meter a la playa y está directo ahí a la playa. Tienes el techito. No tienes que llevar ninguna sombrillita. Metes ahí la sillita y estás de chon. ¿Y a esa cueva? ¿Uno puede entrar y estar ahí adentro? Claro, míralo, míralo. Bueno, cuando la marea está alta, no se puede. Pero eso es la cueva de la colondrina. En un tiempo, era un streaking beach. ¿Qué es eso? Que estaba completamente desolada y la gente se bañaba. Esnú. Ah, ¿de verdad? ¿Una playa lodista? Sí, señor. En un tiempo. Muy bien, muy bien. Pero ya es muy conocida y pues es bien visitada. Vamos a ver la próxima. Vamos allá. Mira, esta es la cueva del Indio en Arecibo, que es súper famosa. Y también se da en un tipo de roca como la que vimos ahorita, que son dunas de arena que se convirtieron en roca cuando el planeta se congeló hace 14.000 años. Tú, listólogo, pero yo creo que esta cueva, yo creo que es mejor uno ir con personas que ya tienen experiencia, ¿verdad? Es importante. Definitivamente, pero esta cueva tiene una escalera. Ajá. Y es bien visitada. Él no presenta muchos riesgos. Vamos a ver la próxima. Vamos allá. Tenemos una próxima. Vamos a la próxima. A ver. Estamos en vivo. Mira, bueno, las cavernas de Río Camuy, el tercer sistema de cavernas más grande del mundo, en Puerto Rico, cubre los municipios de Camuy, Lares y Atillo. Y esto es la parte de una de las 25 entradas de la cueva que tiene un pasaje donde tú puedes observar el río de Camuy. Mira, a las cavernas de Camuy, este turistólogo de chiquito, yo estudié entre Humacao y Las Piedras. Entonces, es bien lejos de Humacao hasta allá. ¿Y para dónde vamos? Para Camuy. Para allá, para las cavernas o para las cuevas. Y tú estabas en la parte de atrás de la guagua. Siempre. Estoy seguro. Recuerda atrás, en el último asiento. Siempre. Vamos a ver la próxima. Mira, hay tan pequeñas como esta y tan grandes como la que vimos ahorita. Oye, te iba a preguntar, ¿las cavernas y las cuevas están abiertas ahora mismo? Están abiertas ahora mismo. O sea, que después podemos ir. Claro, claro. Vamos a ver la próxima. Vamos allá. Mira, mira eso, hermano. Esa es la cueva Sorbetos en Arecibo. Tienen en el techo miles de estalactitas tipo Sorbetos. Esto es algo de, bueno, se considera una de las cuevas más bellas del mundo. Mira debajo de los sorbetos esa piedra colada, ¿verdad? Que son diferentes colores por los minerales que se encuentra el agua cuando va bajando a solidificarse. Las estalactitas y las estalagmitas. Pues mira esa estalactita que tienes a la derecha. Es única en el mundo. Le llaman excéntrica. Porque parece una pepita de jovo. Pero es que está rara. Pues, hermano, pero sí. Una gota, ¿verdad? Una pulgada de una estalactita se tarda doscientos a mil años una pulgada cúbica. ¿Cómo se puede sostener una gota? Mirando para arriba, para el lado, haciéndolo a las peripecias que hace eso. Y eso es bien raro en el mundo. Y en Puerto Rico lo tenemos. Un aplauso para Puerto Rico. Me encanta. Oye, turistólogo. Dime, Adolfo. Eso es gotas de agua. Gotitas. Mira, la lluvia viene cargada con materiales químicos, ¿verdad? Que como que limpia la atmósfera. Cae en la roca caliza que se formó debajo del mar y trabaja como una alcacércer. Hay una disolución de la roca. La roca se mezcla con el agua. El agua va percolando, se va filtrando a través de la roca. Y entonces cuando llega a la cavidad, gotita a gotita. Mira, por miles de años, 200 a mil años, una pulgadita. Mira, turistólogo, ¿estás haciendo excursiones ahora mismo? Sí, señor, pero ¿me quedan todos los...? Dale, vamos, vamos allá. Esto es como botica, tenemos de todo. Mira esa. ¿Cuál es esa? La cueva en sueño. Mira, esa es la entrada. Vamos a ver lo que hay adentro. Espérate, ¿esa es en dónde? Ese es en Lares. ¿En Lares? En Lares, mira eso. Tamara, ¿tú sabías de esa cueva? Míralo ahí. Mira qué belleza, mano. Espectacular. Un recinto... Esa es otra que yo no sabía que había cueva en Lares. Sobrecoge al hombre menos sensitivo del mundo. Lo vuelve un amante de la naturaleza. Vamos a ver la próxima. El Lares. Ah, mano, mira esto. Esto se considera la cueva más adornada de dibujos taíno. Hay dos tipos de dibujos, el que se hace con carbón y el que se hace en una incisión en la piedra. Pues esta es la cueva del lucero en Juanadía. Mira, es una cueva seca, pero se le considera... Tú sabes que Miguel Ángel hizo una capilla allá que se llama la Capilla Sixtina. Se le considera la Capilla Sixtina del arte rupestre de Puerto Rico. Manu, allá hay ciento y pico de pictografía y como 80 petroglipos. En Juanadía, el 99% de lo que estamos aquí, ninguno sabía que estaba esa cueva hermosa en Juanadía. Y está en un cerro que se llama el Bosque de Piedras, que vamos a traerlo en otra ocasión. Claro. Que eso es otra cosa, otra cosa. Vamos a ver la próxima. Ahí tenemos la Cueva del Viento que está abierta en el Bosque Guajataca. Tú bajas por esa escalerita. ¿Esa es la de Guajataca? Esa es la de Guajataca. ¿La que está al lado del mar que ahí hacen actividades y cosas o no? No, esta está dentro del bosque, bueno, están los canales de riego. Ah, ok, perfecto. Por el barrio Poncito de Isabela. Manu, yo no pude traer todas las escuelas por razones de tiempo, todas las ilustraciones, pero esa cueva allá adentro es un recinto mágico. Vamos a ver la próxima. La Cueva María la Cruz de Loízan. Loízan. Ahí están haciendo bailes de bombas. Están dando seminarios de turbantes. Y están haciendo seminarios de apicultura. Manu, eso es otra cosa que está fuera de liga. Ahí se descubrió la evidencia de los primeros pobladores de Puerto Rico, los arcaicos. Creo que me quedan dos o tres. Rapidito. La Cueva La Mora. Mira donde se temo ese indígena a hacer esos dibujos. Mira el espeleólogo abajo, el explorador. Y mira donde están los dibujos del indígena. Cuando esa gente, estamos hablando de 500 años, 800 años atrás. Por favor, la próxima. Vamos a ver. La Cueva Pajita, que fue la primera cueva desarrollada en Puerto Rico. Eso es un restaurante. La Cueva Pajita. Eso es en el barrio Callejones de Lares. ¿En dónde Pajita? Sí, estoy correcto. ¿En dónde Pajita? ¿Dónde Pajita? En Lares, Lares. En el barrio Callejones. Callejones de Lares. Callejones. Ahí ya se hacían bailes con orquesta. Brutal. Turistólogo, ¿dónde te pueden conseguir? Pero déjame hacerte la última. Espérate que nos falta. La última, la última, la última. Dale. Brinca. La ventana. Esa es bonita, pero vamos a ver la próxima. La próxima. Tengo enseñarte. La Mona. Otra más. Otra más, por favor. Por favor, seguimos con Cabachuela. ¿Dónde es esa? ¿Dónde es esa? Eso es en Cabachuela. Eso es en el barrio Barahona de Ciales. Yo voy para el cerro El Mime el 24 de julio. Vamos a explorar un cerro que es donde vamos los caminantes. ¿Dónde te podemos conseguir? 7, 6, 5, 8, 5, 9, 5. Mira, esa era la fauna calvernica que quería enseñarles. Una buruquena, vimos la cucaracha. La cucaracha mide cerca de 3 pulgadas de largo por 2 pulgadas de ancho. O sea, me parece un big wheel. Muy bien. El guabán, que es la única araña en el mundo que perdió una pata y la convirtió en altena. Y después hay un sitio en Puerto Rico donde las culebras se comen los murciélagos. Muy bien, turistólogo, para la semana que viene te tengo una asignación. Las playas más bellas de Puerto Rico. Dale. Vamos a una pausa. Vengo rápido, este Puerto Rico gana. Vamos allá. Me encantó. Turistólogo, brutal. Brutal.